Los Ángeles, California, mi nombre es María y bueno, les voy a hacer un video de los avances de mi jardín huerto, cómo es que va. Bueno, va súper bonito y por eso es que se los voy a mostrar. Este año estoy cultivando muy pocos y tomates en macetas. Decidí que los voy a poner en suelo directo a ver qué pasa. Esta es una bodega y de este lado, de este lado da el sol todo el día. Porque, bueno, acá es donde tengo árboles hortales. Pero yo decidí, estos son unos andamios de metal que tenía mi marido, no los está usando, los uso yo. Y ahí está la canaleta o el garter, que es cuando llueve el agua de ahí cae por este garter. Pero de ahí atoré los ganchitos porque yo no puedo mis jitomates. Entonces, hicieron un estudio en una universidad y se dieron cuenta que el único beneficio que tiene quitarle los chupones a los jitomates es los lugares donde es muy húmedo. Y eso es para que haya bastante aire entre las plantas. Entonces, donde no es húmedo, no vale la pena porque no es verdad que cosechas más tomates y jitomates si los puedas. También en los viveros, para ellos les conviene porque en los viveros ellos así controlan mejor. Pero como estos jitomates son para mí, no son para venta, aquí están. Y aquí donde yo vivo es muy seco, es decir, desértico. Así que no hay problema. Anyways, aquí están mis jitomates. Creo que solo tengo dos o tres en maceta. Y no en la comparación de estos que están en solo directo en maceta, es increíble. Bueno, también a las macetas no les he estado poniendo así mucha atención. Estos los saboné, al igual que los de la maceta, el día que los planté. Y miren cómo están de bellos y bonitos. Y están de lejos uno de otro como dos pasos. No les he estado quitando nada de ramas. Y las variedades son terracota. Y esta que se llama, déjenme ver, rolois. Que el jitomate es star rolois. Se llama de acá amarillo. Y lo de arriba se pone negro. Entre los jitomates, yo puse pepinos. El papel de los pepinos decía pepino de matorral. Y creo que se equivocaron porque este pepino está dando guías y está creciendo. En los libros de, ¿cómo se llama? En inglés es companion planting. ¿Qué plantas se llevan mejor unas con otras para cultivarlas juntas? Ahí juran y perjuran. Y en muchísimos videos de YouTube que los jitomates y los pepinos se odian. No pueden crecer juntos. Yo por mucho tiempo no los untaba porque le hacía caso a eso. Pero miren, ya tengo tiempo experimentando desde el año de pasado. Y los pepinos y los jitomates crecen perfectos entre ellos. Aquí está la prueba. Este es otro que se llama ananase. Es uno de rayitas amarillas y color de roseta. Hermoso. Y aquí tengo uno que se llama Ukrainian pulpo o morado de Ucrania. Y es como un Roma, pero es más tirando a café. No es rojo. Y de este lado me equivoqué y puse otro Star Rollois. El que es amarillo con negro. Pero yo pensaba que este era Black Cherokee. Y ya estaba plantado cuando miré el papelito. Y dije, bueno, ni modo, ya lo dejo ahí. De todas maneras no importa. A un lado tengo tomatillos. Que yo germiné tomatillo verde y del morado. Pero revolví las plantas. No me importó. Las puse así. Y tenía muchos y los anduve transplantando por todos lados. Tengo sandías. Unos jitomates que se llaman Mila. Que amo esos jitomates. Pero esos germinaron un poco más tarde. Por eso es que están así de pequeños. Los acabo de transplantar. Por eso es que tienen así tierrita. Porque los anduve abonando. Ahí tengo otra sandía. La de ella es roja. Y esta es una sandía amarilla. Se van a subir por ese andamio. Solo tengo dos andamios. Me encantaría tener más. Pero ya no puedo. No hay. Y les voy a amarrar unos hilitos. Para que yo quiero. Este es mi plan. Que las sandías crezcan arriba del techo de esta casa. Porque yo estoy pensando. No le digan a las ardillas y a los mapaches. Que allá arriba no va a haber problema. No se los van a comer. Porque yo tengo años que no puedo cultivar sandías. Porque los mapaches se los comen. Ya cuando la sandía está grandecita. Bueno. Ese es mi plan. Aquí tengo más tomatillos. Y miren. Esta es una maceta que yo estuve montando. Toda la hierba verde. Arrancaba yo de aquí. La iba poniendo en esta maceta. Y lo que hice es que vine. Le puse un puño de tierra a la maceta. Y ahí puse unas plantas de tomatillo. Esas plantas de tomatillo están hermosos. Por cierto. El tomatillo. Si acuestan la planta. O la dejan. Dejan ustedes que la planta toque el suelo. Ella enraiza. Todo esto que ven aquí. Son raíces que se pegan a la tierra. Y miren. A base de pura hierba. Hierba y tierra de donde hice. Ah. Y esos canales nada más escarbé. Todo eso al pie de ahí. Donde están los tomates escarbé. Y llené la zanja de composta. De frutas y verduras. Todo lo fresco. Me tomó. Como seis días. Llenar desde ahí. Todo eso. Llenar una zanja de puras frutas y verduras frescas. Encima de eso puse tierra. Tierra. Y encima de la tierra. Planté los jitomates. Eso es todo. O puse tierra de mi jardín. Y encima. Ya cuando lo estaban trasplantados. Les puse un poquito de estiércol. Y eso es todo. De donde está la pata del andamio. Para acá. Era donde yo tenía los jitomates negros. Ya los quité. Lo que voy a venir a hacer es que. Antierro hice. O antierro. Ay. Hace días. Los corté. Porque ya estaban muy viejas. Las plantas muy feas. Y ahí donde yo tenía esos jitomates. Lo que voy a hacer. Es que voy a poner. Ejotes. O otra planta que crezca ahí. Y que se haga el matorralaje. Porque tuve que mover el andamio para aquel lado. Acá tengo más jitomates. Ellos juntos con un mango. Que el último mango que compré. Y que este mango ahí. Se quedó dormido. Sin hacer absolutamente nada. Como por dos meses. Finalmente. Está sacando retoño. Aquí. Vine. Un día fui al jardín de una muchacha. Y probé. Unos. Vainitas. Que parecen frijol. Pero en un árbol. Que se llaman. Gándules. Y me dijo. Mira. Estos se comen crudos. Saben como a chícharo. O a alberja. Y secos. Son gándules. Dije. Pero. Estarán buenos. Así que me fui a Amazon. Encargué una. Una. Medio kilo de una bolsa. Así como frijol regular. Para cocinar. Dije. Los quiero probar. Para ver si de verdad. Saben buenos. Hay un frijolito. Que es como. Un frijol. Que le llaman. Black IP. Y sabe muy feo. Cocinado. Y dije. No. Entonces no voy a perder el tiempo en eso. Los cociné. Los gándules. Y saben como frijoles tintos. Así que. Agarré la bolsa. Agarré un puño. Y anduve sembrando por todos lados. Así que ahí tengo. En inglés. Les llaman. Pigeon pee. Y como chícharo de pichón. Alberja de pichón. Puse ahí. Puse aquí. Y ponía un puño de gándules. Y un puño de semillas de papaya. Y así me fui haciendo. Y ya están saliendo. Lo bueno que es un árbol que dicen que máximo dura siete años. Crece como un arbolito. Y. Cuando están tiernas las vainas se comen. Y miren que la. La bolita sabe. Saben a. Pues a alberjas. Imagínense estar comiendo alberjas en verano. Solo que este es un arbolito con unas vainitas. Perfecto. Aquí vine a poner muchos empas de chiles. Porque en mi. Yo quería tener bonito. Lleno de plantas. De este lado. Como se ven. Se ve un poquito feo. Acá están todas las cosas que mi marido trae. Y que no tira. Porque todavía están buenas. Ventanas viejas. Máquinas. Cosas. Bueno. Este árbol de mango. Tengo semanas peleándome con él. Lo único que hace es sacar. Flores y flores y flores y flores. Y yo se las quito. Y vuelve a dar flores. Y no está creciendo. Ojalá que ya pare de dar flores. Y salgan ramas. Alrededor del árbol. Puse estos. Sempasucheles. Porque. Para que le den un poquito aire al tronco del árbol. Ya que. Aquí de este lado. Da sol. Les da el sol desde que sale. Hasta que amanece. Y es muy fuerte. Ya que el árbol esté más grande. No va a necesitar protección. Aquí hice unas zanjas atravesadas. Y puse. Tacotas. Tomatillos. Cacahuates. Y me parece que otro puño de gandules. Oh si miren. Más gandules. Y más papayitas. Aquí puse calabazas. Cacahuates. Tacotas. Por ahí hay un jitomate extra. Que lo tenía ahí. Dije lo voy a venir a tirar ahí. A ver qué pasa. Acá hay otra zanjita. Otro canalito. Donde hice lo mismo. Repetí lo mismo. Tacotas. Acá lo mismo. Y no sé si acá también puse gandules. No estoy segura. Acá está el otro árbol de mango. Y alrededor del árbol de mango. También le puse zempasucheles. Solo que. El zempasuchel de ahí. Se murió. Aquí está el árbol de mango. También se pusieron a dar flor. Crecieron unas ramas grandes. Y las ramas eran pura flor. Y les corté el copetito. Con esperanzas de que saquen marretaños. Aquí puse calabazas. Jitomate que me sobró. Otro jitomate que me sobró. Me parece que también por ahí gandules. Y ocra. Y cineas. Y quelites. Y allá hay una planta de zempasuchil. Que se la dio. Está demasiado grande. La voy a dejar que se quede ahí. Ella está creciendo muy bien. Está ladeada. Pero no importa. Y así está todo esto. Voy a ver si encuentro la foto. Que tomé. El día que se me ocurrió. Me voy a robar este pedazo de mi marido. Y lo voy a hacer mío. Ahí se me había olvidado. Todo este monte que ustedes ven aquí. Son las amapolas. Que ya se están sacando. Ya estuve cosechando. Hay que tener mucho cuidado con la amapola. Porque cuando la semilla ya está lista. Se le hacen unos. Se abre. Se abre el paquetito donde está la semilla. Y se le hacen unos hoyitos. Y sacan las semillas solitas. Así que si queremos cosechar semilla. Hay que estar al pendiente. Cuando vemos que ya se está medio secando. Cortarlas. Porque si la cortamos muy tierna. Pues la semilla no está lista. Ya corté muchísimas. Y esto los voy a dejar que se caigan ahí. Que se queden las plantas. Y pues sirvan de alcohol echado aquí. Este lado. La verdad no me molesta que estén ahí. Porque es. Pues el ciclo de la naturaleza. Así que. Ya corté muchas vainitas de semillas. Después voy a cortar más. Y lo que voy a hacer que las plantas. Este. Las voy a picar más así. Y las voy a regar por todos lados. Para que ellas. Todos los años. Pues sigan saliendo aquí solitas las amópolas. Y miren. Que dijeron las ardillas. Que esta vez si me iban a dar. Chancita. De cultivar. Girasoles. Aquí está este bello girasol. Es el único que hay. Está al pie de las plantas. Que yo no quisiera que estuviera ahí. Porque pues. Según ellos. Se roban mucho. Los entrenamientos de otros. Pero. No importa que crezca. Es el que da una sola flor. Yo prefiero los que dan muchas ramas. Pero bueno. Está bellísimo. Y. Ojalá que las ardillas. No se han dado cuenta. Que este girasol está aquí. Ojalá me. Le alcance quitar. Semillas. Y. Ahí tengo otro. Amapola. Ah. Ya se le está cayendo la semilla. Y por supuesto. Agua para los polinizadores. Y los pajaritos de este lado. Y. Aquí en esta maceta. De donde yo tenía un jitomate. El año pasado. Este año. Puse un zempasuche. Y puse. Ejotes. De los de color morado. Son como dos o tres plantas. Y están aquí. Y aquí está. La. Chirimoya. La que es roja. Y con otro. Sempasuchil por un lado. Y una planta de fresa ahí. Que le puse. Y este es el lugar donde el año pasado. Yo tenía todos mis jitomates. Este año solo tengo tres jitomates en macetas. Todos los demás macetas las usé para chiles. Pero que creen. Yo puse la planta de chile. Y alrededor de la planta de chile. Yo puse jotes. O. Vainitas. Pero de los de matorral. Y según yo dije. Bueno. Qué bonito va a ser. Que las plantas crezcan. Caigan. Hacia abajo. Yo voy a estar cosechando las vainitas. Los ejotes. Y la planta de chile va a crecer hacia arriba. Es la combinación perfecta. Pues qué creen. Estas plantas crecieron tanto. Allá están enterradas las plantas de chile. Miren. Hizo un calor hace dos días. Espantoso. Y pues como llegó de sopetón el calor así rápido. No les dio tiempo ni a las plantas ni a nosotros de acostumbrarnos al calor. Secó muchas plantas. Muchas hojitas. Y así la historia. Se repite la historia. Estas son plantas de chile que están desde el año pasado. Pero lo mismo. A todo alrededor. Yo estuve poniendo ejotes. Y las ejotes están pues tapando los chiles. Ya. Ya ni modo. Que se queden. Yo creo que va a llegar un momento. En que las plantas pues sí se tienen que caer. Yo vengo y las hago hacia abajo. Y al siguiente día vengo y ellas se levantan. No sé por qué yo pensé que iban a caer. Colgar así como de. Colga de allá. Aquí tengo uno de los. Es creo que es el. Ananase. El que es rayadito. Y es la única planta que tengo en maceta. Wow no. Ahí ya tengo otra. Y miren. No está creciendo muy alta. Pero como les digo. No hay comparación entre las que están en maceta. A las que tengo en suelo directo. La misma historia. Miren. Estos son pimientos desde los del año pasado. Ahí tengo un pepino. Ejotes. El pepino ya está dando flor. Y están enredados ahí. Cilantro. Y pues así se ve esto. Todas las macetas casi son los mismos. Chiles y ejotes. Y a excepción del pepino que está ahí. Este es un tomate que una señora me regaló. Unas ramas. Las ramas las prendí. Pero no me gusta como crece. Está muy enfermizo. Yo creo que lo voy a cortar. Ya me dio tomates. Y son unos chiles chiquitos. Que no muy buenos. No muy fan. Este es el ucranian morado. Y debilucha la planta aquí. No se compara la que está ya en el suelo. En directo. Miren. Una calabaza. De las de matorral. Y es de la amarillita. Ahí está. Miren. Epazote. Salió en el concreto. Está desde el año pasado. No tiene ni idea cuántas veces yo pasé por encima. Lo pisé. Arrastré macetas por encima de la planta. Y entre más se maltrataba. Más bello y bonito que creció y se puso. Y acá tengo una planta de pepino en maceta. Con ejotes morados. Y aquí ya había. O hay todavía. Una acelga. Que ya está dando semillas. Lo que voy a hacer es que nomás le voy a cortar las semillas. Y pues la planta se va a quedar ahí. Porque aquí está esta estructura de metal. Pero el frijolito. O el ejote. Se fue enredando por la acelga. Y pues ahí se va a quedar. Y ya se está haciendo una súper ramada. Acá están los espárragos. Que estuve cosechando muchísimos. Y los espárragos nos avisan cuando ya. Párale. Deja de cosechar. Y déjame que yo crezca. Saque ramas. Saque plantas. Para guardar energía. Para el próximo año seguir teniendo espárragos. Y eso es lo que están haciendo. Miren. Ahí va. Y esa es una calabaza voluntaria. Que salió solita. Y la calabaza decidió. Irse. 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 Y enredarse por entre este árbol que está aquí. A ver qué pasa. Cuál va a ser su historia. Y esa es la misma historia de las macetas. En el centro voy a poner una planta de pepino. Pero ya le puse unos frijolitos. Unos cejotes de los mismos. Que yo según quiero que cuelguen. Pero que ellos están creciendo hacia arriba. Aquí no me preocupa. Porque el pepino va a crecer por la malla para arriba. Y se va a enredar. Así que no importa que tanto crezcan los pepinos. Porque. Pues ellos van a estar ahí. Perfectos. Aquí tenía un máscuerzo. Pero pues ya. Ya pasó su temporada. Ya se estaba haciendo feo. Y lo quité. Acá tengo pues mis cuneros. Mi mini vivero. Donde germino todo, 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 todo. Y de aquí pues ya se van. Esas son plantas de jitomate que me sobran. Ah, ya les voy a buscar casa. Albácar. Acá tengo más albácar o basil. Y esta se llama spice. No sé. Yo no sé.